Pueden esperar lo que la Alcaldía licitó, una obra cabalmente cumplida en su tiempo, con las etapas de entregas preliminares, como lo planteó para los primeros mil metros. Pueden esperar la calidad, las especificaciones las cuales se están solicitando, con todos los recursos, haciendo uso de recursos de la zona, para también cumplir con las metas de beneficiar todas las zonas en su tema comercial, proveedores, trabajadores y todo lo que conlleva esto. ¿Tienen ustedes músculo para trabajar sin el anticipo que dice la Alcaldía? Sí, señor. Somos una empresa constructora que tenemos nuestro músculo financiero, no solo también el músculo financiero, el operativo, para poder, como dije anteriormente, ofrecer todos los objetivos que están trazados y son exigidos en los pliegos de condiciones. ¿La constructora, dónde queda su sede? Barranquilla. Al construir queda la sede en Barranquilla. ¿Qué experiencia ha tenido la constructora en la realización de estos tramos? A ver, para ponerte un ejemplo, una obra que ya de por sí habla solo del corredor portuario. Corredor portuario Barranquilla es una obra, pues, magna. Ya, nosotros participamos en esa obra. Muy amable. Gracias.